... Así que está el ascensor, ¿no? Sí Sí, no metes un botón, más o más Bueno Ya debe estar Ya debe estar abajo Sí Buenos días Buen día, ¿no? Está bien, 5 Grave, frío, ¿no? Sí ¿No voy home? Sí Sí, la mayoría No voy a saber los spoilers Pero no importa Vale la pena Estar empapado en el agua Llegas ¡Qué bien! No hay nadie en el baño No hay nadie en el baño Ahora me voy a cambiar Y voy a recorrer a arreglarme Este desastre que hice